¿Qué es la colaboración público-privada de determinadas ideologías? En el ámbito de la sanidad yo creo que es fácil ahora ponernos de acuerdo y creo que lo más importante de todo es ver qué es lo que necesita el ciudadano y yo creo que uno de los primeros problemas que hay que solucionar es el de la atención primaria, el de los profesionales, no solo de la atención primaria porque es verdad que hay escasez ahí pero si hablamos de salud mental se ponen los pelos de punta. Apostamos por un trípode de tres patas, por una parte, toda la parte asistencial de Servicios Riojano de Salud, toda la parte de innovación y desarrollo por parte de la Fundación Rioja Salud y toda la parte educativa que venga de la mano de la Facultad de Ciencias de la Salud. En la Rioja que todas las plazas que han salido de médico de familia llevamos dos años se han cubierto. Eso es que en la Rioja algo se está haciendo bien. Un dato concreto es que por ejemplo en la Rioja las bajas laborales entre 2020 y 2022 por causas de enfermedad mental han subido en un 37% debidas fundamentalmente a diagnósticos de ansiedad y de depresión. En la Rioja se ha creado la Escuela de Salud. La Escuela de Salud de la Rioja es un espacio de colaboración entre los ciudadanos, entre profesionales, entre la población en general, entre pacientes, asociaciones en el que se comparten experiencias, se comparten conocimientos, se comparte información, se comparte formación y siempre dando la voz al paciente en el sentido de corresponsabilizarse con su proceso. Gracias por ver el video.